Súmate a la campaña, el móvil no es un juguete, porque el abuso de pantallas en la primera infancia puede provocar trastorno del sueño, ansiedad, déficit afectivo de atención, estrés rabietas y retraso en el aprendizaje. Es necesario realizar actividades analógicas para un crecimiento saludable. Las manualidades, los puzzles, las construcciones, la naturaleza, la cocina y la música aportan comprensión y análisis, creatividad y solución de problemas, socialización y desarrollo de una efectividad sana, empatía y constancia, desarrollo físico, psicomotricidad fina y esfuerzo. Porque el juego es un derecho de la infancia y una escuela de aprendizaje. A veces como padres puede que nos sintamos tentados de enchufar un niño al móvil pues para que no moleste. Lo cierto es que no vale la pena, es una solución a corto plazo con graves consecuencias a la larga. Así que dejemos que los niños molesten, que hablen, que corran, que griten, que salten por todas partes, que se suban al sofá. Son niños, es lo que tienen que hacer. Una campaña del proyecto Wifi de la Fundación Aprender a Mirar.